Buenos días, vamos para la escuelita, si vamos, si vas, si vas, vamos entonces dale, vamos para la escuela. Abuelita, dile hola para toda la familia, voy para la escuela, si, y vas a jugar, si, ay que bonita te quedan esos muñitos, pirujita, dale toma la mochila, como te queda, uff, esa mochila es grande, que bella está mi sitio, ahora vamos camino para el 10 quizás, entonces le dicen, me está mostrando que este edificio que está aquí, él cuando llegó aquí a esta ciudad, fue su primer trabajo, entonces tenías que dar la vuelta a todo esto y hasta aquí, un día, aquí, bueno, aquí fue donde te quedaste botado un día en el último piso, entonces aquí estaban los condenadores antes, si, y en esta punta del edificio arriba, no fue la pared blanca de arriba, si, fue donde se rompió el andamio, quedamos de arriba botado como las 8 de la noche con un frío increíble de menos 20, si, que no podíamos ni bajar ni subir, y tuvimos que subir, alándonos por el cable para arriba, ya fui en el último piso, uy dios, hay menos 13, estamos corriendo porque tuvimos que coger otra combinación de autobús, vete, vas a jugar con los niños, si, da, Buen día familia, muchas bendiciones para todos, por aquí hoy es lunes, día 9, y pues es el primer día de Melody en su guardería, entonces bueno, ya la dejamos ahí, ahora pedimos un café y algo para desayunar, no es que todos los días desayunamos en la calle, pero hoy salimos contratiempo, apurado, se nos fue un autobús, en fin, y aquí están. Queríamos, bueno, hoy Melody está en el disquizar gracias a una persona que es muy especial para nosotros, no digo el nombre porque no sé si le gusta, y quiero que sepa que estamos muy agradecidos, esto es un impulso, y Dios permite, yo encuentro un trabajo para poder ayudar a Leiser, porque bueno, ustedes saben que el dinero no es suficiente con un solo salario, entonces Dios permita y aparezca algo. Hasta ahora, bueno, muchas gracias nuevamente a esta persona, y a todos ustedes, pues siempre apoyarnos, ver los videos. Que sé que le va a alegrar mucho que ya Melody empiece la escuela, y que Miriam tenga la oportunidad de poder buscar trabajo. Y nada, hoy voy un poquito atrasado para la escuela, pero bueno, es muy malo. Para la escuela. Para la escuela. Digo, para el trabajo. Hoy es el primer día de Melody, ella se quedó bastante bien, ahí la señora tenía... Nos dijo adiós, y yo... La señora tenía una canal de juguetes que ya se puso over, y ya sola nos dijo adiós. Al principio estaba crejente, pero ya después cuando sacaron la canal y ya empezó a ver los niños, como que se rebajó. Sí, entonces hoy quizás la recojo un poco más temprano, porque como es el primer día, ella dijo que es necesario que hoy duerma ahí, para que ella comience a adaptarse. Entonces, bueno, vamos a ver si Dios permite, encuentre un trabajo. Ya esté bien en toda esta situación también, ya está el vecino, luego encontraremos a alguien con quien compartir. Y poco a poco así se irán arreglando las cosas. Entonces yo estoy dos años, que ella tiene dos años, que yo nunca le he dejado más de dos horas con nadie, solamente con su abuela cuando era recién nacida, y no más de dos horas. Entonces ahora mismo yo estoy, que yo era la que estaba formando un lío para esconderme de Melo, y que no me viera, y Melo diciendo adiós para que me fuera para la casa. Sí. Entonces amor, ¿cómo va todo? Esperemos que Dios nos ayude y todo va a estar bien. Sí, pero la alegría y saber que ella está con otros niños, que está interactuando, eso vale la pena, así el dinero justo, así el trabajo que encuentre de justo para pagar que ella esté ahí, vale la pena. Sí. Y entonces bueno, ya le vamos contando cómo cuando ella llega a la casa, si me envían algunas fotitos, se las voy a enviar también, de cómo va todo. Entonces bueno, nos vemos dentro de un rato, muchas bendiciones. Y feliz día para todo. Familia, estamos esperando el autobús para ir para la casa. Estuve que entrar aquí para una tienda, porque tengo los dedos, los pies congelados, las manos congeladas. Tengo que ponerme como tres enguatadas debajo de este abrigo. Y tengo frío, entonces le hice mejor que entrar y esperar aquí. Él está allá. En esta misma tienda, desde donde un día estaba yo que se sentía mal, y hoy estoy aquí de nuevo, y más tranquila, porque por lo menos ya me lo distáis. Ahora vamos a ver. En aquella parada, esperándome ahí. Entonces estaré aquí unos minutos, y voy para afuera. Al fin nos montamos en el autobús. Qué clase. Frío, señor. Frío. Le hice, ahora se, bueno, hoy llega tarde el trabajo, bueno, tarde no, y él dijo que iba un poquito más tarde, porque el taxi le costaba hasta aquí casi mil rublos. Entonces al final va a tener que ir hasta la casa, y de ahí, por coger los autobús, y caminar, ¿no? Oye, después te igual te han puesto un taxi, por caminar, como te ha ido. Caminar esos cuatro kilómetros ahora, está muy fuerte. Tú vas a abrir por los dos piscos, vamos a caminar si los dos piscos. Él se fue para su trabajo, tuvo que llamar a otro taxi, pero este le salía más barato, porque ya son como las once casi. Entonces, yo voy ahora, camino a un trabajo que me dijeron que quizás tenga posibilidad, y bueno, vamos a ver qué pasa. Familia, ya me voy, el trabajo no pudo ser, qué pasa, que no, con el horario de Melody, la guardería, hay dos horas ahí que necesito estar aquí, y no puede ser, pero bueno, aparecerá otro lugar. Vamos a ver. Pues ahora me estaba contando que estaba llorando, durante el día, pero es normal, situación, esto es normal, todos los padres pasamos por esto, pero bueno, ya se le irá quitando, se irá adaptando, entonces yo voy a ir tempranito, como les dije, a buscarla ahora, y bueno, aún nada del trabajo, ya aparecerá, vamos a ver este mes, qué tal va todo, ustedes saben ahora, cómo estamos, pagar la renta solo, transporte, gasto 300 rublos diario, en ir hasta llevar a Melody, y o sea, 300 diario, Leiter por su parte, también gasta como 150, 200 diario, es decir, que es una buena suma de dinero, pero bueno, este mes ese dinero, ella lo tenía para ir a su jardín, a su guardería, ella va a asistir, todo bien, y bueno, veremos cómo va, cómo va la cosa, paso a paso. Voy a buscarla, ahí me escribió mi hermana, ese sonido que sintieron, mi hermana dándome ánimo, ustedes saben que yo nada más que salí sola, que el día, ahora voy yo sola de nuevo a buscar a Melody, hoy le pregunté a Leiter, que si, no sé, que cómo hago para adaptarme a andar sola, yo llevo tres años sin trabajar, desde que llegué aquí, trancada en la casa, bueno, no trancada, he salido, pero ustedes me entienden, y se le dice, su consejo fue, o te comes San Petersburgo, San Petersburgo te come a ti, así que nada, tengo que aprender y espabilarme. ¿Cómo te portaste? ¿Bien? ¿Jarachar? Ya. Eso que yo, nos dio tiempo a coger este autobús, menos mal, ya vamos directo para la casa, ahora sí, a plancharme el pelo, y pintarme las uñas, para mañana, ver qué tal perdía, entonces, bueno, en la casa le cuento cómo le fue. Bueno familia, como pueden ver, ya llegó, ya llegamos a la casa, a ver Melody, vamos a contar, ¿qué hiciste hoy? No, ¿comiste? Ya. ¿Qué comiste? ¿Y qué más hiciste? Comer nada más, pero no jugaste con los niños, pintaste. Ya. A ver, ¿estrañaste a mamá? A mí. A mami, dicen que decía, mimi, 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 mimi. Y entonces papi, y quería abrir la puerta para irse sola, pero nos dijo que se portó de maravilla para hacer el primer día, se portó muy bien, lloró un poquito, pero durmió y todo. ¿Tú dormiste hoy? A ver, mira, mira qué linda la ropita que fuiste, y no se quitó los moños, porque aquí conmigo se los quita. Mira, vamos a contar, vamos a enseñar lo que tú aprendiste a decir, jarachó. ¿Estás haciéndole bambita a mamá? ¿Verdad? ¿Sabes decir jarachó? ¿Cómo fue que te enseñaron? ¿Cómo es? ¿Jachó no? ¿Jarachó? ¿Te dijeron sí? ¿Cómo es? ¿Así? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué niña es? ¿Sí? ¿Y cuando te dijeron jarachó que tú dijiste? ¿Artista? No, no, no. ¿Artista tú eres? No, no, no. Ah, tú no eres artista. ¿Eso es tuyo? Sí. Melody, ¿dónde estará papá que no ha llegado? ¿Tú sabes? Sí. ¿Dónde? ¿Papá dónde está? Sí. Allá, a buscar qué fue papá. Papá, ella. ¿Se fue para allá papá? Papá. Y hasta aquí el videíto de hoy. Ustedes saben cómo estoy contentísima. Y además súper, vaya, agradecidísima. El lugar limpio. Le enseñaron a... ¿Y este quién es? ¿Leise? Ah, Leise llegó. No, yo aquí estaba conversando, contando cómo le fue. Llegué papá. Bueno, invésame, amor. Yo pensé que decía papá, y él es pan. 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 ¿Te gustó el circulo y sí? ¿Sí? ¿Y jugaste con los amiguitos? ¿Sí? Dios mío, dice que pan. ¿Sí? 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 Gracias.